Recientemente te estuvimos platicando sobre toda la polémica que estuvo generando William Levy luego de que él estuviese publicando a través de sus redes sociales un contundente mensaje que le pedía entonces a la prensa que dejara de preguntarle por la madre de sus hijos Elizabeth Gutiérrez. Evidentemente como era de esperarse ella no tardó en reaccionar a esta situación razón por la que entonces Elizabeth Gutiérrez también estuvo lanzando un contundente mensaje recordemos que justamente fue a finales del mes de enero del año 2022 cuando el famoso actor de café con aroma de mujer estuvo sorprendiendo a todo el mundo en el mundo del espectáculo diciendo sobre su ruptura luego de 19 años de relación y varias idas y vueltas en ella estoy listo para un nuevo capítulo en mi vida era parte de lo que él había escrito en ese momento en sus historias de instagram junto a otra serie de mensajes que casualmente hablaban de su ruptura y que justamente después de publicarlos simplemente los borró. De hecho se estuvo especulando mucho sobre las posibles causas que generaron este rompimiento incluyendo que se hablara de terceras personas como sería el caso de la conocida actriz Alicia Sanz quien casualmente estuvo siendo señalada como la tercera de la discordia pero ahora a varios meses de haber anunciado entonces esta sorpresiva ruptura la pareja nuevamente vuelve a estar en el foco de los reflectores todo por una serie de mensajes que estuvo publicando William Levy a través de las redes sociales y que justamente ahora la también actriz estuvo respondiendo y es que justamente Elizabeth Gutiérrez compartió también a través de las redes sociales un mensaje que muchas personas estuvieron catalogando como una especie de respuesta a su ex pareja. El texto que justamente acompañaba una bella foto en la cual ella se ve muy relajada caminando por la ciudad de México decía entonces en inglés lo siguiente elijo ser feliz elijo ser amable elijo ser fiel a mis sentimientos elijo ser honesta elijo dar amor elijo no tener remordimientos lo que ves es lo que obtienes. De esta forma entonces Elizabeth Gutiérrez estuvo enviando un sentido mensaje de reflexión y de paz en medio de toda la polémica que se ha venido generando luego del comentario de William Levy con lo que finalmente ella estuvo mostrando que simplemente prefiere mantenerse al margen de toda esta polémica y como bien dicen si una puerta se cierra otras más se abren y tal parece entonces que esto le ha aplicado a esta famosa ex pareja porque por el lado de Elizabeth Gutiérrez ella se encuentra bastante centrada en todo lo que sería su carrera artística de hecho está muy concentrada en lo que sería la segunda temporada de su proyecto ojos de mujer mientras que por su parte el actor William Levy sigue concentrado entonces en el protagónico que tiene de la serie Montecristo recuerda que si te gustó este vídeo puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad nos vemos en la próxima ocasión